Nos ha afectado. Este año ha sido un año muy activo en momentos de lluvia y en momentos de emergencia. Así nosotros venimos y apoyamos a la población. Eso es lo bueno de nosotros, servir a la población sin ver quién es, sin conocerlos. Vamos a estar en eso. Nosotros coordinamos con todas las instituciones. COPECO es el ente rector de todas las instituciones en momentos de emergencia. Así nosotros trabajamos en el aspecto en coordinación. Las instituciones que se unen siempre el brazo derecho, nosotros Fuerzas Armadas, Policía Nacional, también 9-11, también Cruz Roja, Cruz Verde y otras instituciones que vienen y sirven a la población. Eso es lo que tratamos nosotros en este momento.